¿Por qué el mes de octubre es considerado el mes rosa? Es en el décimo mes del calendario juliano que se celebra el mes de la sensibilización sobre el cáncer declarado por la Organización Mundial de la Salud, o MS, por sus siglas, en especial sobre el cáncer de mama. A pesar de celebrarse el 19 de octubre, es durante todo el mes que se hacen campañas y actividades para promover el chequeo y detección temprana de cualquier caso. La primera vez que se celebró a nivel internacional fue en 1988. ¿Pero por qué se escogió octubre y no cualquier otro mes? Hubo una serie de eventos que terminaron llevando a que se eligiera el mes de octubre. La primera dama, Betty Ford, esposa del 38º presidente de Estados Unidos, se realizó una mastectomía semanas antes de convertirse en primera dama, el 28 de septiembre de 1974. Cuando otras mujeres se hacen esta misma operación, no salen los titulares. Cierro comillas, señaló Betty a The Times. También la esposa del vicepresidente Nelson Rockefeller, de nombre Happy, también se había operado. Con gran influencia en la sociedad, estas dos mujeres empezarían a llamar la atención en los medios de comunicación. Luego en Texas, Estados Unidos, se realizó por primera vez la carrera para la cura. Esto en octubre del año 1983, con una participación de 800 personas. Y desde entonces, el evento se sigue realizando en otras partes del mundo. Se puede decir que esta fue la primera actividad que salió a las calles a promover la conciencia sobre la detección oportuna del cáncer mamario. Para el año 2016, se contabilizaron 1.600.000 personas en Estados Unidos en dicha carrera. El Día de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, o NBCAM en inglés, se fundó en 1985 en colaboración entre la Sociedad Estadounidense de Cáncer y la División Farmacéutica de Imperial Chemical Industries, ahora parte de AstraZeneca, productora de varios medicamentos contra el cáncer de mama. El objetivo, desde el principio, ha sido promover la mamografía como el arma más eficaz en la lucha contra el cáncer de mama. Paulatinamente, las actividades relacionadas a concientizar sobre el cáncer de mama se replicaron en distintos países, no solo en cuestiones médicas, sino también en el sector privado. Comenzó a brindar apoyo a través de campañas de publicidad y ediciones especiales de productos con distintivos rosas que manifestaban la intención de brindar apoyo económico a las organizaciones públicas y privadas que ayudan a hacer frente a este padecimiento. Cuando se usó por primera vez el lazo rosa, mientras que el lazo rosa se identifica a la lucha, este fue reconocido por primera vez durante una carrera deportiva en Nueva York, realizada en otoño de 1991. La idea se les atribuye a los representantes de la Fundación Susan Cumming, esto a manera de alusión a las víctimas de este tipo de cáncer. Y en 1993, Evelyn Lauder, vicepresidenta corporativa senior de Estée Lauder Companies, fundó la Breast Cancer Research Foundation y estableció el lazo rosa como su símbolo. La relevancia de reducir el número de víctimas por este padecimiento radica en que, a nivel mundial, el cáncer de mama es considerado como una de las principales causas de muerte. Sígueme para más datos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube.